Este tema es para todos los padres que se encuentren acá y yo creo que los hijos debemos homenajear al padre esa canción va de un hijo a un padre si ustedes tienen su padre hay que quererlo, hay que homenajearlo, hay que darle a mi vida todos los días este tema de nuestro hermano, Lalo Zapata, se titula forjador de sueños y con todo cariño para ustedes como un gran homenaje a este gran compositor nuestro hermano, Lalo Zapata, para todos ustedes y los abrazo de presentar esta noche a los grandes de la música el señor Lalo Zapata el señor Lalo Zapata el señor Lalo Zapata Música Me cediste cuando me dejó Aún como los albernos Yo no fui destruir En la vida en la lucha No me quede vivir en el amor No me quedaste en el corazón No me haría el pedazo No me sentí que es conmigo Otra palabra en fuerza Pues aquí en cada unidad me llegó A mí me gustaba el sustento Hoy en cada unidad me quedaste en el corazón No me quedaste en el corazón Es una gran estrada Mirando el dedo No me salió Corazón y respeto Capaz Recuerda un poco y me pasaste Capaz Ya no me iré Y salvo de ti Y si no me quedaste en el corazón No me quedaste en el corazón No me quiero decir Y si no me quedaste en el corazón 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 ¡Vamos, hermanos, querido Lalo!